Buenos días, soy Lucila Cárdenas Niño, directora de la especialización en medición y evaluación psicológica. Este es un programa dirigido a psicólogos que estén interesados en el desarrollo de competencias orientadas a la construcción y validación de instrumentos psicológicos. El programa tiene duraciones de un año, los encuentros una vez al mes y se realizan en la ciudad de Medellín. Los invito a que se inscriban en este programa y se formen en estas competencias teniendo en cuenta que es el único programa de especialización en el país. Muchas gracias.